Buenos días, señor ministro. A las pocas horas de presentar esta pregunta me informaron de que el gobierno de Pedro Sánchez había recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que le obligaba a pagar la deuda de 22 millones con Valdecilla. Ahora me tendrá que explicar usted por qué han tomado esta decisión. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Gracias, señor Mazón. Le contesto muy claramente. El 25 de mayo la Abogacía del Estado anunció la interposición del citado recurso sobre el hospital Marqués de Valdecilla. Pero sí quiero aclararle algunas cuestiones que creo que es importante. El gobierno no recurre, recurre el Estado. Y lo hace por unos motivos puramente técnicos, los que inspiran cualquier recurso extraordinario de casación. La Abogacía del Estado, a través de los responsables que llevan la materia, entienden que la sentencia perjudica a los intereses del Estado y que, por tanto, haciendo un uso normal del acceso a la justicia, también como el acceso a los recursos, también a los recursos extraordinarios, se hace uso de ese anuncio que se formalizará en su momento procesal oportuno. Mire, señor Mazón, la discrepancia no es un problema. La discrepancia es algo que se articula. Y aquí hay una discrepancia técnica sobre, como usted muy bien sabe, el origen de la sentencia, que es el principio de confianza legítima. No hay ninguna cuestión que se ponga en tela de juicio de los compromisos adquiridos por el Gobierno. No se trata de la financiación del Hospital Marqués de Valdecilla. No está ahí el problema. El problema, como usted muy bien sabe, lo que hay es una discrepancia sobre cómo se justifican o habilitan ciertas subvenciones. Y esa es la cuestión. Pero insértelo, por favor, dentro de lo que es la normalidad democrática y la normalidad procesal. No busque enemigos donde no los hay. Señor Mazón Ramos. Mire, señor ministro, en Cantabria solo encontramos una razón y es el menosprecio y la prepotencia con que actúan con una comunidad autónoma que, como es pequeña, no la valoran ustedes para mantenerse en el poder. Los cántabros estamos convencidos de que no hubieran hecho lo mismo con otras comunidades autónomas que todos tenemos en la mente. Se ve que ustedes desconocen el sentir de los cántabros respecto a Valdecilla, que casi la consideramos nuestra casa. Y esta deuda no es ningún capricho ni proviene de ningún gasto innecesario. Ya han olvidado que su origen proviene de una tragedia como fue el derrumbe de una fachada del hospital que causó la muerte de cuatro trabajadores y más de 20 heridos, además de tener que reconstruir todo el hospital. Le recuerdo, además, que Valdecilla es un hospital de referencia nacional y así lo dice una ley orgánica. Y esta semana hemos sabido que durante la pandemia ha sido el hospital que más trasplantes ha realizado en toda España. Miren, en la última aprobación de presupuestos yo le dije al presidente que tenía que ganarse la confianza de los cántabros. Y el presidente de Cantabria le ha recordado en todas las videoconferencias que las deudas deben pagarse. Y en este caso, no solo es porque lo hayan dicho los tribunales, la audiencia, sino porque es una cuestión de justicia y porque es un compromiso para el gobierno de Cantabria y no puede ampararse en detalles burocráticos para no pagar que siempre ustedes buscan. Mire, esta historia ya empieza a parecer una broma o una pesadilla para los cántabros y no solo para los regionalistas. La verdad es que se me hace muy difícil entender la postura de este gobierno y yo creo que nos va a obligar a modificar la nuestra relación con él. Un agravio más a todas las noticias que se han producido en los últimos días. A sumar al reparto del fondo COVID, donde hay una asignación para Cantabria realmente incomprensible, que parece producto de un trapicheo político difícil de justificar. Tendrán la oportunidad en los presupuestos, pero del Partido Regionalista de Cantabria ya saben ustedes lo que pueden esperar. Señor Ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Mazón, no busquen un conflicto procesal, un conflicto entre ciudadanos. Todas las administraciones, sea la estatal, la autonómica o la local, tienen como referencia el bienestar de los ciudadanos. Y ahí está el gobierno y su compromiso con Cantabria es ineludible. Dijo que lo financiaría y lo financió. Le he dicho cuáles son los argumentos de discrepancia en un aspecto puntual. La realidad compleja de nuestra Constitución nos permite hacer ese juego procesal y no hay por qué entender que hay una discrepancia ni con la ciudadanía. No convirtamos una discrepancia procesal en una guerra entre territorios, porque no la hay y ahí este gobierno nunca lo va a encontrar. El compromiso con Cantabria es total. Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta.